El Chamaquita ¡Suscríbete al canal! de la cuarentena para que sigan saliendo para que sigan saliendo para que sigan saliendo escúchame tú me estás grabando mira es una ley claro que sí entra para dentro entra están hablando entre 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 para la casa claro claro no 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 para arriba coño y y y y y y y y y ¡Venga a ver cómo le están dando Eliana! ¡Venga a ver cómo un policía le está dando Eliana! ¡Yo soy menor de hoy! ¡Yo soy menor de hoy! ¡Mira cómo me estás dando! Si yo no estoy perdiendo nada, yo lo pongo acabando el sobrenico mío. ¡Yo soy menor de edad! ¡Yo no estoy despertando ese beso! ¡Suéltame! ¡Yo soy menor de edad! ¡Suéltame! ¡Yo soy menor de edad! ¡Yo amaba pickquart! ¡Yo lo sé! ¡Lo estoy despertando! ¡Porque me estás tomando! ¡Yo soy menor de edad! ¡Voy aquí! ¡Si ahora estáis! ¡Voy aquí lo siento! ¡icki y las politiciencias! ¡D canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Correa! Era una correa ese hombre Era una correa No se quedaron en su casa Y van para su segunda casa Normalito 4-3 4-3 en 4-3 bien señores miren esto es Sosúa el toque de queda 5 de la tarde indiscutiblemente hay personas que no se acogen todavía o que pura y simplemente salen de horarios de trabajo de lo que clasifican está claramente especificado que no se puede salir porque el presidente extendió esto pero algunas instituciones están autorizadas pero bien vamos a hacer un recorrido por la parte del batey a propósito que hay personas que están difundiendo que las calles están llenas de mujeres y llenas de cosas de publicaciones hechas hace apenas unos minutos si vamos a confirmar esto por ejemplo estamos ya en la calle Pedro Crisante y vamos a observar que a lo largo de la parte izquierda la parte que va a ser playero pequeño allá no hay un arma entonces continuamos hacia la otra parte de la Pedro Crisante y podemos observar que esto está desierto que aquí no hay personas en la calle entonces esa política de desinformación de personas querer dañar al municipio de Sosúa como destino turístico como ciudad es algo que necesariamente hay que pararlo por Dios aquí no hay personas en la calle en ninguna parte miren hay una persona o hay una persona con problemas mentales que ya esto cae dentro de otra categoría observamos hacia la otra parte aquí no hay nadie Sosúa está desierto tal y como lo afirmábamos nosotros Sosúa está obedeciendo 100% el mandato de las autoridades alguna persona está en frente de su casa otras cosas algunos con problemas mentales otros que son seguridad que tienen necesariamente que trabajar pero estamos haciendo este pequeño recorrido para que ustedes vean son específicamente miren las 6, 6 minutos de la tarde cuando ya el programa ya está saliendo al aire y nosotros estaremos en unos instantes ahí para que ustedes observen cuál es el nivel de credibilidad de alguna persona que quieren dañar aquí no hay nadie en la calle por Dios tal y como nosotros los observamos estos son los espacios de las sucursales bancarias miren a lo largo de la calle no hay nadie aquí Sosúa se está obedeciendo el mandato del presidente de la república 100% pero hay personas que quieren dañarnos que quieren decir que las cosas son de otra manera y eso no es posible así no se puede avanzar en una sociedad donde nosotros tenemos un grupo de perverso que toman estos celulares y estas cosas solamente para dañar y parece ser que se alimentan y se sienten bien de una conducta mentirosa y sucia Sosúa tal y como lo hemos afirmado en una publicación que hicimos el día de hoy está completamente en obediencia al mandato de las autoridades queríamos hacer del conocimiento de ustedes esto y pedirle a mi ciudad que siga obediente a esto miren las autoridades hemos dicho que están en las que están en las calles que están cumpliendo y a lo lejos se pueden ver como hay unidades en la calle cumpliendo con sus obligaciones cumpliendo con sus obligaciones bueno ya voy a subir a los estudios quise hacer este recorrido para desmentir algunas publicaciones que se han venido realizando allá a lo lejos se ve la policía nacional haciendo su trabajo y haciendo pues lo que ha de hacerse quien no está cumpliendo deberá responder por ello eso es lo que está pasando en este momento tal y como nosotros hemos afirmado la policía está haciendo su trabajo en el municipio de Sosúa y el pueblo está obedeciendo